Soy María Corina Machado desde Venezuela. Agradezco a UN Watch por la oportunidad de dirigirme al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Venezuela es un país arrasado, cuyo saqueo ha enriquecido obscenamente unos pocos y sumergido en la miseria a más del 90% de la gente. Es un país sin ley, donde la vida no vale nada. Una sociedad que vive bajo el terror de un Estado criminal que tortura, desaparece y persigue a periodistas, sindicalistas, amas de casa y estudiantes. Una generación de niños que crece sin alimentos, sin vacunas, sin educación y sin sus madres. Esto es intencional. Una acción sistemática de un Estado mafioso dispuesto a mantener el poder al costo que sea. ¿Cuántos muertos más hacen falta para que ustedes actúen? ¿Cuántos desaparecidos y presos políticos? No es suficiente 6 millones de migrantes y desplazados. Necesitan 10, 15. ¿Para qué existe este Consejo? ¿Para escuchar a tiranos y criminales o para escuchar a las víctimas? ¿Para lavarle la cara a los peores violadores de derechos humanos del mundo o para que el mundo conozca y reaccione ante estas atrocidades? Es una vergüenza que el régimen venezolano, acusado de crímenes de lesa humanidad, sea parte de este Consejo. Ello no legitima a Nicolás Maduro, deslegitima el Consejo. No hay más excusas. Es tiempo de actuar.